qué tal compañeros en esta ocasión vamos a ver cómo se le resetea el servicio de mantenimiento a este honda civic a partir del modelo 2016 vamos a ver procedimiento para resetear lo que es el sistema que nos arroja de la advertencia del cambio de aceite o del servicio entonces vamos a abrir solamente puro switch y aquí en la pantalla vamos a observar el mensaje que nos aparece abrimos y nos aparece servicio vencido a entonces es muy fácil resetearlo pero cabe mencionar que antes de hacer este procedimiento hay que cambiar lo que es el aceite de motor con los controles que tenemos aquí en el volante del lado izquierdo vamos a estar observando aquí entonces vamos a observar ahí le damos advertencia y ya tenemos menos 425 kilómetros de aceite entonces ya hay que reemplazarlo por eso es que no sabían los nos avienta la advertencia de servicio entonces vamos a hacer el procedimiento vamos a observar aquí de este lado la pantalla que nos aparece aquí en el vehículo y vamos a apachurrar este home ahí le damos home después nos vamos a información no es cierto perdón nos vamos a ajustes nos vamos a ajustes nos vamos a vehículo y nos vamos a información de mantenimiento ahí le damos ok y nos va a aparecer una advertencia del servicio a y nos marca del a que significa lo que es el aceite entonces vamos a darle reinicio desea reiniciar si ahí ya se ya se reseteó automáticamente y ahora vamos a acercarnos al tablero y vamos a observar que el aceite ya nos marca una duración una vida de 10 mil kilómetros entonces desde este momento va a empezar a contar 10 mil kilómetros para que se vuelva a encender el foco de mantenimiento ahí observamos entonces vamos a darle marcha y ahí ya no nos debe de aparecer el testigo o la advertencia ahí observamos que ya no aparece pero lo podemos confirmar con los botones de aquí al lado del volante vamos a darle información ahí le damos enter y ahí nos aparece el mensaje 10 mil kilómetros para el próximo cambio de aceite entonces va a empezar a disminuir lo que es el recorrido para el próximo cambio y así se resetea fácil el servicio del cambio de aceite y eso es todo si les había olvidado denle me gusta no olviden dejar su comentario y lo más importante no olviden suscribirse